Este recado se lo quiero dedicar a algunas personas que están aquí, los acabo de llamar Eli, su hermana, Luis y Fabiola, mi esposa Y aún no tengo un minuto que perder Tú siempre dices un, dos, tres El tiempo perdido no puede volver No, 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 el cartero nunca llama la otra vez Lleve sobre y mojado sin parar Tú con la ventana de palipar No puedo creer que seas así No, 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 y que sigas la vida junto a mí Mi vida es así Cantando a diario Prefiero el antinero de la RKO Bajo el alma y el latido del corazón Y anduve con un hombre de la RKO Hey, hey, sí, señor A ver todo el mundo que esté ahí, vamos RKO Oh, my God Chau, 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 chau A ver, mucha, ¿eh? A ver, mucha, ¿eh? A ver, mucha, ¿eh? Todas es, la ruta las Baja Chau, chau, chau Mi vida es así Cantando a diario Me refiero un antinero De una RK Aclama El lápido del cotón Y anduve con mi fombé De la RK Y anduve con un 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 fombé Y anduve con un fombé De la RK Y anduve con un fombé Y anduve con un fombé Y anduve con un fombé